Con un recorrido por parte de la estructura que está siendo recuperada, luego de resultar dañada producto del incendio intencional, la Escuela Jerónimo Lagos Lisboa, el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, certificó el 20% de avance de la obra que hace algunos meses fue destruida, casi por completo, por Acción del Fuego. Bueno, quería primero que nada agradecer la presencia de todas las autoridades que han venido a ver este proceso de reconstrucción, en donde nosotros como papás estamos muy agradecidos de que se haya tomado en cuenta nuestro requerimiento y se esté ya poniendo en marcha la reconstrucción, lo que nos tiene muy contentos y muy agradecidos a todas las entidades que hicieron posible esto. Están cumpliendo los plazos ahora en este proceso, digamos. Exacto, y estamos muy contentos, como les digo, estamos en clase online en estos momentos, pero como todos los papás nos pusimos de acuerdo para que se hiciera posible esto, así que estamos todos muy contentos, como les digo, y muy agradecidos de todas las autoridades que hicieron posible esto, en tan poco tiempo, porque de verdad que es un tiempo récord, y esperamos que nuestro colegio quede muy bonito, y claro, y que se vengan nuevos proyectos para muchas mejoras todavía posibles. El Secretario de Estado fue acompañado por la Diputada Consuelo Veloso, la Administradora Municipal Alejandra Bahamondes, y autoridades regionales, como el Ceremi de Educación, concejales de la Comuna y la propia Comunidad Educativa, encabezada por el director Miguel Ángel Orellana. Bueno, estamos muy contentos de poder estar hoy día junto a la Comunidad Educativa, está por aquí, ¿no es cierto?, nuestro Centro de Padres, está el director del establecimiento, la Administradora Municipal, también dado que el alcalde se encuentra en la Serena, ahora en el encuentro de alcaldes, ¿no es cierto?, de la Asociación Chilena de Municipalidades. Para nosotros es un verdadero gusto poder hoy día hacer esta primera inspección de aquellas obras, ¿no es cierto?, que sabemos que son muy necesarias para poder brindar un servicio educativo de calidad. Esta región es una región que ha demostrado buenos índices, ¿no es cierto?, en este año 2023, hemos recuperado asistencia, tenemos hoy día 50 proyectos en ejecución de reparación de infraestructura del año 2022, y una asignación nueve veces superior en fondos para nuevos proyectos, ¿no es cierto?, para esta región. Las obras siguen avanzando para poder dar respuesta a la comunidad educativa, que resultó damnificada después del siniestro, por lo que se espera finalizar lo antes posible para poder continuar con el trabajo dentro de las salas. Mire, mejor no podemos ir, en un mes han avanzado, pero tremendamente, una muy buena empresa, la empresa SEM, yo creo que ya más del 20% hoy día, y para nosotros es tremendamente gratificante que se avance a este ritmo. Queremos tener luego a nuestros niños de vuelta en la escuela, y que aprendan en este espacio que es tan cálido para ellos, y acogedor, ¿no es cierto?, y además queremos brindarles seguridad, así que le damos la seguridad a la comunidad educativa del Jerónimo Lago Lisboa, que de vuelta a vacaciones de invierno vamos a estar aquí en la mitad de la escuela funcionando, esperando que llegue luego a octubre para tener toda nuestra escuela 100% de funcionamiento. Director, en este momento los alumnos y los profesores están en clase online, ¿verdad? Sí, 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 bueno, con los pormenores que involucran estar online, pero hemos tratado de subsanar todos los tipos de conexión, clase, los profesores se han capacitado en Zoom, y tenemos alrededor del 85% de niños conectándose a clase, que para nosotros es tremendamente provechoso, porque así no perdemos aprendizaje. La comunidad en general agradeció el compromiso de las autoridades locales, regionales y nacionales por dar una pronta solución al interior de uno de los establecimientos emblemáticos de la comuna.